Y cada día sé más como tú Yo, yo quiero más de tú Y habitar en tu presencia En el lugar para que crezcas tú Y cada día sé más como tú ¡Vamos, quebranta! Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Te digo si voy a pasar por ti Todo lo que yo, mi Señor Todo lo que yo, mi Señor Todo lo que yo, mi Señor Yo quiero vivir Para que crezcas tú Y habitar en tu presencia En el lugar para que crezcas tú Y cada día sé ¡Vamos, quebranta! ¡Vamos, quebranta! Quebranta mi corazón De la vida Te digo si voy a pasar por ti ¡Vamos, quebranta! Lo que yo, mi Señor Quebranta! Yo quiero menos Manigua Para que crezcas tú ¡Vamos, quebranta! Y cada día sé más como tú Quebranta mi vida Te muero de dos a ti De todo lo que soy, Señor Con cuanto te encuentro en tu unión Yo quiero brindar para que prestas tú Vamos, yo quiero que tú me digas esto al Señor A mí me gusta adorar como que Jesús está en su trono Imagínate esto que Él está en su trono ahora mismo Y nos unimos al coro de ángeles Y le vamos a decir cuánto le amamos, bendito sea el Señor Adora con Jesús Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie como tú Jesús Y no sé dónde estuviera Si yo a ti no te tuviera Si yo a ti no te tuviera No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Y no sé, y no sé, díselo. Y no sé donde estuviera, y que aquí no se estuviera, si no me he conocido. ¡Vamos, vamos! ¡Aleluya! 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 Jesús Vamos, si no sé dónde estuviera y sorpresa Y no sé dónde estuviera Si yo a ti no te tuviera Si no hubiera conocido Al Dios, que me amo Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Déjame un aplauso a ellos, Aleluya A su nombre Que bueno es el Señor, Dios bendiga a la educación Aleluya, que Dios les siga bendiciendo a ellos Con esta adoración, mis amados Libro de los Salmos, capítulo 47 Por ser palabra de Dios, leo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo Pueblo todo, batid las manos Aclamad a Dios con voz de júbilo Porque Jehová el Altísimo es temible Rey grande sobre la tierra Él somete a los pueblos debajo de vosotros Y a las naciones bajo vuestros pies Él nos elegirá Nuestra heredad La hermosura de Jacob El cual amo Aleluya Levante sus manos al cielo En esta hora Bendiga el nombre del Señor Aleluya, 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 Aleluya Yo sé que en esta mañana aquí se ha adorado La presencia de Dios Se ha manifestado en este terreno Como cada año Pero vamos a seguir dando un golpe más Vamos a seguir dando un golpe más Sube la adoración Sube la alabanza Sube la alabanza, pueblo Oh, gloria al nombre del Señor Cada uno le damos la bienvenida Una vez más en esta tarde Al Espíritu Santo A nuestro guiador Nuestro consolador Aleluya, 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 Aleluya Sea Dios glorificado Padre, gracias Por esta tu palabra bendita Poderosa Oh, Señor Aquí estamos Para regocijarme en tu presencia ¿Dónde está el pueblo Que vino a bastir las manos? Pueblo todo Bastir las manos Y aclamar a Dios Alza la voz Al Altísimo Oh, bendito sea la gloria del Señor Aleluya Aplauda a Dios en esta hermosa tarde Puedes sentarse Puedes sentarse Los que tienen asiento Sea Dios glorificado En esta tarde La única presencia Autorizada a moverse aquí Es la presencia Del Espíritu Santo ¿Cuánto lo creen conmigo? ¿Cuánto lo creen Que la única presencia A moverse aquí Es la presencia Del Espíritu Santo? Gloria al nombre de Jesús Así para continuar Con el desarrollo De este programa Vamos a escuchar Con toda reverencia La nota Del himno Nacional Gloria a Dios Que serrano Valiente Exhacemos nuestro abanço comisa en el sur, y de pronto a los pasos tenemos nuestro grito glorioso Jesús. Salve el pueblo que tremido y fuerte, a la guerra morirse en el sol, cuando el delito reto de muerte, sus cadenas de esclavo rompió. En concreto se merece, si el destrabo no es sin perderte, en su pecho la llama nochece, que te doy el heroísmo vivir, así que ella la indúmica y brava, siempre aquí para la prensa el salvado, en su pecho y mi prensa el salvado, con las canchas felices salvadas. Gloria a Dios, Dios les continúa bendiciendo amados, sean todos, todos y todas, bienvenidas a este lugar y nos regocijamos en el Señor, amén. Gloria al nombre de Jesús, 37 años de aniversario, es mucho, es mucho, pero damos gloria al Señor, aleluya, que todavía hay un remanente que hace suyo el regocijo cristiano, y seguirá de pies, aleluya, hasta que Cristo venga o nosotros vayamos a Él. ¿Cuántos lo creen conmigo? Dale el aplauso al Señor en estas tardes, y así nos sigamos regocijando en el Señor, y vamos a permitir que la, aleluya, así con un aplauso vamos a recibir las personas del ayuntamiento que van a dar lectura a la resolución que ha hecho posible de que el Día del Regocijo Cristiano se celebre en este lugar, con toda legalidad. Así que pasamos a los señores del cabildo del ayuntamiento con esta parte. Así recibimos el Señor Alcalde Wilfredo Ulfense, que viene subiendo para acá, al junto de los líderes del ayuntamiento, benitos en nombre del Señor. Sí, buenas tardes. Vamos a leer la resolución número 01-2024, que declara el día primero de enero como Día del Regocijo Cristiano. Dice, considerando que el ayuntamiento constituye la entidad política administrativa básica del Estado Dominicano, que se encuentra sentada en un territorio determinado que le es propio, como tal es una persona jurídica descentralizada, que goza automáticamente de la autonomía política, física, administrativa y funcional. Gestora de los actos jurídicos que fueran necesarios y útiles para garantizar el desarrollo sostenible de sus habitantes y el cumplimiento de sus fines, en la forma y con las condiciones que la Constitución y las leyes lo determinen. Considerando que es parte de nuestro compromiso social contribuir con todas las iglesias y el sano esparcimiento de nuestro municipio cristiano. Considerando que el Día del Regocijo Cristiano no solo participan municipios de Sosúa, sino también municipios de otras regiones y residentes de otros países, para dedicar el primer día del año a nuestro Dios. Considerando que en sesión ordinaria número 08, fecha 30 de noviembre del año 2023, fue aprobada la solicitud hecha por el concejal licenciado Orlando Medina Sosa para que se declare el día primero de enero, Día del Regocijo Cristiano. Vista la Constitución de la República Dominicana en su artículo 45, vista la ley 916-78 que crea el municipio de Sosúa, vista la ley 176-07 del Distrito Nacional de los municipios, vista la aprobación en la sesión ordinaria número 08-2023 del 30 de noviembre del año 2023, el Honorable Ayuntamiento Municipal de Sosúa, actuando en virtud de las facultades que le confiere la ley 176-07 del Distrito Nacional de los municipios, el Ayuntamiento Municipal de Sosúa, en uso de sus facultades legales, resuelve. Artículo único, declarar como efecto declara el primero de enero como Día del Regocijo Cristiano para todas las iglesias del municipio de Sosúa y los feligreses que nos visitan. Dada en la sala de sesión al Ayuntamiento Municipal de Sosúa, República Dominicana, los primer días del mes de enero del año 2022-24. Miguel Barrieto, Presidente, Wilfredo Ulivencia, Alcalde, Rosa Liriano, Secretaria Municipal. Buenas tardes para todos y todas. Dios les bendiga a todo el pueblo que está aquí presente. Es un honor como alcalde de Sosúa reconocer el día primero de enero como día especial, día de Dios, día del Todopoderoso, el Creador del Cielo y la Tierra. ¡Un aplauso para nuestro Dios! Él se lo merece. Dios es bueno. Dios es justo. Dios es maravilloso. Como alcalde de Sosúa, nos sentimos altamente distinuidos, complacidos, de reconocer y alabar el día de Dios, el día primero de enero, como día del Regocijo Cristiano. Es una trayectoria de 37 años de esfuerzo, de dedicación, de amor al prójimo, de entrega, de pasión, alabando y glorificando al Dios Todopoderoso. Reciba esta resolución que certifica el día primero de enero como día del Regocijo Cristiano. Dios les bendiga a todos y a todas. Dios les bendiga, amados. Mil gracias a los concejales. Gloria a Dios. Seguimos aquí. Estamos aquí. Al nombre de Cristo. Aplauda a Dios en esta tarde, que Dios es bueno. Dios es bueno. Que en 2024 todavía aún estamos de pie. Aleluya. Para llamar por este lugar, el Pastor Severo Cordero, presidente de la Confraternidad de Sosúa, está por acá. Pastor Severo Cordero. Dios les bendiga, pueblo de Dios. De verdad, Dios les bendiga. Este 2024 que reciénmente estamos estrenando, les deseamos muchas felicidades a todas y todos, tanto los hermanos y amigos que están presentes, como aquellos que están a través de nuestra plataforma virtual y aquellos que en el futuro también tendrán la oportunidad de volver a ver lo que está pasando en este día primero de enero, día del Regocijo Cristiano, para el municipio de Sosúa y toda la zona norte de la República Dominicana. Quiero en este momento saludar a cada uno de ustedes, de una manera especial, nuestras autoridades municipales, nuestro alcalde, consejo de regidores, todo el ministerio pastoral, el director o presidente del Día del Regocijo Cristiano aquí en Sosúa. Queremos felicitarle al igualmente que a nuestro legendario amigo, hermano y fundador, nuestro hermano Ari Mendi Medina y con él a cada uno de las personas que hacen posible que cada año estemos aquí. La oportunidad para hacerles sentir a ustedes que no están en una actividad ajena, para hacerles sentir a ustedes que no están en una actividad extraña. Usted está en su día, usted está celebrando el Día del Regocio Cristiano y nosotros pues aquí le decimos a ustedes bienvenidos, bienvenida, gócese en el Señor, mándale un mini mensaje a esas personas que deben de estar aquí y que no han llegado todavía, dígale apenas comenzamos el disfrute de este servicio de la tarde. Así que a nombre nuestro, a nombre de la confraternidad, a nombre del Comité Organizador del Regocio Cristiano, sean todos y todas bienvenidos y bienvenida a celebrar el primer día del año dedicado para Jehová. Venga un aplauso al Señor, gócese, alégrese porque Dios está con nosotros, nuestro querido Pastor Vinicio con nosotros. Formalmente sean todos y todas bienvenidos. Ahora sí, vamos a recibir con un fuerte aplauso la adoradora Lindiana Pichardo, aleluya, venga el aplauso fuerte y le escuchamos a ella. ¡Gloria a Dios, le bendiga pueblo! ¡Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios! Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que mostrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. He probado y quiero más, no me quiero conformar, Señor. He probado y quiero más, yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir. Conforme a tu justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido y todo lo que he sido y todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir. Vamos, declaralo. Con mi vida quiero adorar, todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies ¡Aleluya! ¡Gózate en el Señor! Cuando pienso en tu luz y en todo lo que has dado Tu sangre por mí, por llevar mis pecados Cuando pienso en tus manos, hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad y no me quiero conformar Y no me quiero conformar He probado y quiero más No me quiero conformar, Señor Yo no me quiero conformar He probado y quiero más Si queremos enamorarnos Yo quiero enamorarte más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Yo quiero enamorarme más de ti Yo quiero enamorarme más de ti Enseñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Que en este 2024 nuestra vida Sea aún más para el Señor Y que sea rendida ante tus pies Como aquel perfume de olor fragante Aleluya Yo quiero enamorarme Yo quiero enamorarme más de ti Enseñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Con todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Yo quiero enamorarme Enseñame a amarte Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Con todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Yo quiero enamorarme más de ti De todo corazón y te lo doy Con todo corazón y te lo enseñó Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Con todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Yo quiero enamorarme Yo quiero enamorarme más de ti Yo quiero enamorarme más de ti Enseñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Alaba a tu Señor Yo quiero enamorarme más de ti Yo quiero enamorarme más Yo quiero enamorarme más Yo quiero enamorarme más de ti Yo quiero enamorarme más de ti Enseñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Gloria a Dios, aleluya Santo eres Jesús Santo es el Señor Vamos a entonar una última alabanza Vamos a ver si la pista está lista Acércame más a ti Que este 2024 estemos más cerca De la presencia del Señor Acércame más a ti Que pueda oír tu tierna voz Que pueda verte En gloria y majestad Acércame más a ti Acércame más a ti Acércame más a ti Que pueda oír tu tierna voz Que pueda oír tu tierna voz Que pueda verte Como un perfume Como un cienso sumo a ti Es mi ofenda de amor Por darte de mi amor Por darte mi adoración Darte mi adoración Que pueda verte, en gloria y majestad, acércame más a ti. Que tu trono se inunde con mi adoración, como brato perfume. Como incienso subo a ti, es mi ofrenda de amor, darte mi adoración. Y cantamos todos, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Es mi ofrenda de amor, darte mi adoración. Y ofrenda de amor, darte mi adoración. Es mi ofrenda de amor. Gloria a Jesús, Aleluya. Aleluya, la mejor ofrenda la hemos venido a dar aquí hoy. El primer día del Señor, dar nuestra mejor adoración. Dios le bendiga. Y el ministro por este lugar. ¿Cuántos quieren bendiciones para la hermana, la Indiana Pichardo? Dios la bendiga a ella. Bendito es el nombre del Señor, Aleluya. Nos seguimos gozándose en esta tarde. Vamos a permitir que la música de planta, la agrupación, tiene una intervención en esta tarde. Ellos pues con nosotros, Aleluya. Gloria a Jesús, Dios te bendiga. Dios te bendiga más. ¿Cuánto están en regocijo aquí? De un grito de júbilo al Señor si están en regocijo. Vamos un minuto, un minutico de pie. Vamos a brincar al Señor. Vamos, vamos, vamos. Si usted está libre aquí, denle esa adoración al Padre. Y empiece y denle un brinquito al Señor. Y empiece a batir sus manos al Rey. Porque hay motivos para exaltar el nombre de Jesús. Aleluya. Te adoramos, Rey de Gloria. Eres digno. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Sí. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. El comía no puse el mismo paz, pero un día la traición llenó su alma, el amor al dinero lo negó, y por unas monedas vencerables al maestro con un beso interno. Buda, no tiene precio tu traición, ciego, que no conoces el amor y la verdad, llanto, que costará tu cruceré, por ese gratitud y por no haber sido fiel al que tanto te amó. ¡Una! ¡En fin le dame un aplauso al Señor en esta tarde! Esa imagen de Jesús está en mi hermano, el amor y la confianza del Señor. Juntaré de nuevo el perro y traicionarlo, es el templo del Espíritu de Dios. Y si diera mi riqueza y mis herencias, pudiera ser la hoguera del dolor. Estas cosas no me sirven para nada, no soy nada si en mi alma no hay amor. Buda, no tiene precio tu traición, ciego, que no conoces el amor y la verdad, llanto, que costará tu cruceré, por ese gratitud y por no haber sido fiel al que tanto te amó. Por ese gratitud y por no haber sido fiel al que tanto te amó, a quien le da un aplauso al Señor. ¡Aleluya! 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 Música Discúlpeme, hermano, adorme, vaya hacia la izquierda Que voy al otro lado, usted no me lo impedirá Perdóneme, señor, problema, usted ya no es tan grande Usted ya ni es problema, oh, es que yo he puesto mi confianza En aquel que me libertó, el que me llamó y me dijo Que nunca me dejará y voy al otro lado Junto a aquel, junto a aquel que me llamó y voy al otro lado Allá en la orilla de donde vengo, mucha gente se ha quedado Pero yo puse mi vista al frente y voy al otro lado Discúlpeme, hermano, adorme, que vaya hacia la izquierda Que voy al otro lado, usted no me lo impedirá Perdóneme, señor, problema, usted ya no es tan grande Usted ya no es problema, oh, es que yo he puesto mi confianza En aquel que me libertó, el que me llamó y me dijo Que nunca me lo impedirá y voy al otro lado Junto a aquel que me llamó y voy al otro lado Ella no dice nada de lo que dejo, mucha gente se ha quedado Pero yo puse mi vista al frente y voy al otro lado Junto a aquel que me llamó y voy al otro lado Allá en la orilla de donde vengo, mucha gente se ha quedado Pero yo puse mi vista al frente y voy al otro lado Yo voy al otro lado Junto a aquel que me llamó y voy al otro lado Allá en la orilla de donde vengo, mucha gente se ha quedado Pero yo puse mi vista al frente y voy al otro lado Y voy al otro lado Junto a aquel que me llamó y voy al otro lado Allá en la orilla de donde vengo, mucha gente se ha quedado Pero yo puse mi vista al frente y voy al otro lado Allá en la orilla de donde vengo, mucha gente se ha quedado Así se adora papá Todo lo que respire, alabia el Señor ¡Aleluya! 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 Dios los ayude a los muchachos Dios los bendiga bueno el tiempo avanza seguimos escuchando algunas interpretaciones más y ahora vamos a escuchar una persona desde lejana tierra que nos va a interpretar algunas canciones Raúl Pacheco sube por este lugar desde Puerto Rico Raúl Pacheco Gloria a Jesús Aleluya Dios bendiga a Susúa Dios bendiga a Susúa Amén Aleluya verdaderamente vengo de Puerto Rico Amén y me dijeron que aquí la gente alaba al Señor Amén yo quiero escuchar la adoración del pueblo Aleluya dale gloria y honra al Rey de Reyes y Señor de Señores Amén Aleluya porque nos ha dado un nuevo año Amén Aleluya y porque la venida del Señor cada día está más cerca ¿cuánto lo creen? Amén Aleluya vamos a adorar vamos a adorar al Señor Aleluya Gloria a Dios Santo Aleluya gracias Señor quiero levantar a ti mis manos maravilloso Jesús milagroso Señor llénese lugar de tu presencia haz descender tu poder a los que estamos aquí creo en ti Jesús en lo que harás en lo que harás Aleluya creo en ti Jesús en lo que harás en mí en mí en mí recibe toda la gloria recibe toda la honra precioso Hijo de Dios recibe toda la gloria recibe toda la honra precioso Hijo de Dios quiero levantar a ti mis manos maravilloso Señor milagroso Señor llénese lugar de tu presencia haz descender tu poder a los que estamos aquí creo en ti Jesús en lo que harás en mí ¿cuánto lo crees? creo en ti Jesús en lo que harás en mí en mí en mí y en ti recibe toda la gloria recibe toda la honra precioso Hijo de Dios recibe recibe toda la gloria recibe toda la honra precioso un único único de Dios ¿cuántos adoran al Rey? santo, santo, santo poderoso 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 es el Señor Toda la gloria, toda la honra Precioso, 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 precioso Tú eres precioso, eres hermoso, eres amoroso Eres victorioso, eres rey de reyes, eres rey de reyes Eres reyes, eres reyes, recibe toda la gloria Recibe toda la honra, precioso, hijo de Dios Recibe toda la gloria, recibe toda la honra Precioso, hijo de Dios Cuantos adoran al Señor Cuantos adoran al Rey Cuantos adoran al Creador, aleluya Él es hermoso Él es hermoso Él es hermoso Hijo de Dios Aleluya Cuando adoran al Señor Poderoso es el Señor Denle un aplauso al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Santo Aunque tú Aunque tú reinarás por siempre Aunque todos me fallen Reinarás por siempre Reinarás por siempre Si el enemigo viene contra mí Tú reinarás por siempre Aunque tú Aleluya Aleluya Santo 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 El alabanza sea al Dios eterno Su nombre es enaltecido Desde la eternidad hasta la eternidad Mi alabanza sea al Dios eterno Su nombre será el testigo Desde la eternidad hasta la eternidad Tu reina será Aleluya Santo es el Señor Gracias a Dios Tu reina será Reinará Aunque no tenga nadie Reinarás por siempre Aunque todos me fallen Reinarás por siempre Si el enemigo viene contra mi Tu reinarás por siempre Aunque no tenga nadie Reinarás por siempre Y aunque todos me fallen Reinarás por siempre Si el enemigo viene contra mi Tu reinarás por siempre Mi alabanza sea al Dios eterno Su nombre será el testigo Desde la eternidad hasta la eternidad Mi alabanza sea al Dios eterno Mi alabanza sea al Dios eterno Tu nombre Tu nombre Tu nombre Tu nombre Se ha bendecido tu nombre Mi alabanza sea al Dios eterno Su nombre será bendecido Desde la eternidad Hasta la eternidad Tu reina Cuantos adoran al Señor Aleluya, aleluya, aleluya Santo es Dios Hay otra alabanza que el Señor me la dio este año Que se titula Ven sobre mí Es una oración ¿Cuánto le gusta orar? ¿Cuánto le gusta orarle al Señor? Y darle el primado a Él de todo Pues esta alabanza titula Ven sobre mí Dándole al Señor, aleluya, a todos Cuantos somos Amén, aleluya Santo es Dios Aleluya Aleluya Ven sobre mí Hoy quiero sentir Una nueva experiencia en mi corazón Que cambios en mi corazón Que llenes mi vida Que llenes mi vida Hazme tu instrumento Señor Quiero estar lleno de ti En cada parte de ti En cada parte de ti Quiero más en ti Y menos en mí Espíritu Espíritu Fluye Espíritu Espíritu Fluye Espíritu de Dios Mi corazón Fluye Aleluya 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 Espíritu 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 Fluye, Espíritu Fluye, Espíritu de Dios Mi corazón fluye, Espíritu Fluye, Espíritu Fluye, Espíritu de Dios Mi corazón fluye Quiero estar lleno de ti En cada parte de mí Quiero más de ti y menos de mí Quiero estar lleno de ti En cada parte de mí Quiero más de ti y menos de mí Quiero estar lleno de ti En cada parte de mí Quiero más de ti y menos de mí Díselo, díselo Quiero estar lleno de ti en cada parte de mí Quiero más de ti y menos de mí Quiero estar lleno de ti en cada parte de mí Quiero más de ti y menos de mí Gracias Señor Santo es el Señor Aleluya Santo es Dios Amén, Aleluya Gloria a Dios Amén Por último alabanza hermano Le voy a pedir que usted se ponga de pie Y la cante conmigo Amén, Aleluya ¿Cuánto tienen libertad en Cristo Jesús? Aleluya Gloria a Jesús Aleluya Santo con la palma, con la palma Santo Hoy quiero danzar con libertad Porque soy su hijo Porque soy su hijo Hoy quiero danzar con libertad Porque soy amado Porque soy amado Aleluya Santo ¿Cuántos adoran al rey? Santo Podemos sentir su gozo Podemos sentir su río Hay sanidad en las aguas Queremos danzar Podemos sentir su gozo Podemos sentir su río Hay sanidad Hay sanidad En las aguas Queremos danzar Hay libertad En la casa de Dios Hay libertad En la casa de Dios Hay libertad Libertad Hay libertad En la casa de Dios Hay libertad En la casa de Dios Hay libertad libertad aleluya cuando sienten esa libertad del Espíritu Santo cuando sienten esa libertad de parte de Dios aleluya él está aquí él está aquí podemos sentir su gozo podemos sentir su río hay sanidad en las aguas podemos sentir su gozo podemos sentir su río hay sanidad en las aguas podemos lanzar hay libertad en la casa de Dios hay libertad en la casa de Dios hay libertad hay libertad en la casa de Dios hay libertad en la casa de Dios hay libertad libertad somos libres somos libres por su sangre libertad somos libres somos libres por su sangre libertad somos libres por su sangre Aleluya 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 Santo Aleluya 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 En la casa de Dios hay libertad Libertad Somos libres Somos libres Somos libres Libertad Somos libres Somos libres Por su sangre Libre soy Amén Aleluya, Dios te bendiga Gloria a Jesús Aleluya, Aleluya Al nombre de Cristo Somos libres, ¿cuántos son libres aquí? Por lo tanto Ninguna opresión de la tiniebla Podrá prevalecer en este lugar Amén Gloria al nombre del Señor Vamos a continuar Vamos a permitir que Roberto Montañez Desde Puerto Rico También que está con nosotros Él tiene una parte que agostar Para el pueblo Que está presente en este lugar En esta tarde Muchas gracias Dios le bendiga a todos Mi nombre es Roberto Montañez Pertenezco a la iglesia Monte Tabor Mi pastor Héctor Ortiz Y Pacheco también está Junto con nosotros En nuestro concilio Antes de yo Mencionar lo de Clamor y Humillación Mi trabajo fue Trabajar en el derecho De familia Por los últimos 20 años Donde hay una filosofía Que va en contra De ustedes Los hijos Que van detrás de sus hijos Lo que ustedes ya conocen En el ambiente Y comencé a trabajar En el ambiente Gracias a Dios Nuestro país Se levantó Una bandera De hombres y mujeres Valientes Para defender la familia Así mismo hay aquí Que hay hombres y mujeres Que se levantan Por defender los valores De la familia Así que Dios Esta es mi segunda nación Donde Dios Hizo esta nación Con un propósito Para levantar Y llevar el evangelio Al mundo entero Clamor y Humillación Nace en el 2010 De la pastora Miladia Adorno Dios vendría Que esas responsabilidades Para llevar el clamor Este año será El día 30 de marzo 2024 Clasado de gloria A veces cae Marzo A veces cae Abril Poco a poco Dios sigue abriendo puertas Me llama una mujer de Cuba Donde esa mujer Muy respetada Me dice Ese clamor Cuba se une otra vez Ya tenemos Argentina Paraguay Y Dios va a seguir Abriendo camino Porque lo que Dios levanta Ningún hombre Lo puede cerrar Dios me le bendiga Y felicidades a todo el mundo Dios le bendiga Dios bendiga Ese pueblo le dio Porque no alaban Y vienen a adorar Al altísimo Gloria al que reina Por los siglos Estamos aquí Estamos aquí en el nombre Del dador por excelencia Del que dio su vida Por cada uno de nosotros Y que dijo David Primera de Crónica 29 Alaba Y todo es de él Y todo es de él Y de los recibidos De su mano Que damos Alaba Entonces Dios bendiga En esta tarde Los abeles Que estamos en este lugar Ay pastora ¿Cuáles son los abeles? Aquello que saben Seleccionar Lo que le van a dar ¿Quién era papá? ¿Quién era papá? ¿Quién? Caín llevó Pero a ver Se lesionó lo mejor Se lesionó lo mejor Por eso en esta tarde Sabemos Que a ustedes No hay que decirle Muchas cosas Porque son personas Entendidas Y saben que La vida que usted da Lo lleva entre los grandes Y que a cada hombre De eso Que dio algo Dios lo bendijo O si no Pregúntenle Lo que pasó Con la tsunami Alaba Y con Abraham Casi con los 25 años Esperando a Isaac Aleluya Dios le bendiga Iglesia Dios le bendiga Que bueno es Dios Aleluya Bendecimos a cada uno De los pastores A todos Nuestros hermanos Aleluya Muchas felicidades En este 2024 Aleluya